Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Mi nombre es Iselmari Brito, o Nin. Juliana es un hombre artístico. Gracias a Dios he sido reconocida, he cantado en muchos escenarios. Gané un Casandra, bueno en ese tiempo se llamaba Casandra, que es hoy premio soberano en el 2009. Y yo entiendo que mi carrera ha sido lenta, pero con pasos muy firmes. Todos me miran, que es una adaptación de una canción de Gloria Trevi. Estúpido, que es una canción inédita, escrita para mí. Yo debuté con mi orquesta y con una producción en la mano en julio del 2006. A partir de ahí han sido muchas altas y bajas, no es fácil este medio. Yo he sufrido de problemas con mi salud desde hace muchísimos años. Tengo un problema de cáncer de tiroides, que se me descubre a raíz de un dolor que tenía en el cuello. Y bueno, ahora, en el 2018, soy diagnosticada con cáncer de mama. A mí me daban quimioterapia cada 15 días y yo todos los viernes, que me tocaba quimio, un viernes quincenal. Yo iba y buscaba todas mis tareas. Fue una temporada difícil, pero quizás por la misma ingenuidad de mi edad, yo no lo sentí tanto. Ya donde sí me golpeó duro fue en el 2013, cuando me enteré de que yo tenía cáncer de tiroides. Primero porque yo decía, guau, ¿por qué otra vez? Y segundo porque me dijeron que eso podría comprometer seriamente mi voz. Bueno, llega el 2017 y antes de irme a un viaje para Italia, porque me encanta viajar, me estoy sintiendo una molestia en el seno derecho. Me mandan a hacer algo llamado PET scan. Y entonces ahí se descubre que tengo cáncer de mama. Yo entiendo que mi mamá, mi mamá ha sido todo. Mi mamá se tiró mi enfermedad encima, mi mamá cargó conmigo. Mi mamá es todo y si yo estoy aquí hoy, no solo porque me dio la vida, sino porque me ha ayudado a seguir viviendo, es mi mamá. Sí, mi fe ha tambaleado, pero no, mi fe sigue ahí. Yo sé que los planes de Dios son mejores que los míos, que si Él está permitiendo todo esto es porque algo Él tiene para mí. Yo sé que Él está ahí y que si yo estoy aquí es porque Él así lo ha querido y yo me acojo a su voluntad. Me voy a graduar. Este tiempo que he pasado en casa lo he tomado para terminar mi tesis de la universidad. ¿Y cantar para ti qué significa? Vida. Vida, al punto de que cuando a mí en enero yo estaba muy mal, un día, como a los dos meses de yo estar aquí en recuperación, yo puse una canción y dice a mi mamá, ah, ya se sanó. You can do magic, you can have everything that you desire. Esa canción.